Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cuál es la función del miltislo en el hígado? Ustedes saben que el miltislo, por su gran principio activo, la silimarina, es un hepatoprotector. O sea, te protege el hígado de la acción dañina de los radicales libres, o sea, de la oxidación celular, lo que le llaman el estrés oxidativo. Es un hepatoprotector porque es un antioxidante muy poderoso y anticancerígeno, por cierto, poderosísimo. Otra de las funciones importantes es que aumenta los niveles de un antioxidante maestro dentro del hígado que se llama el glutatión, que aumenta la producción de glutatión. ¿Cuáles son las funciones del glutatión? Regeneración celular, activación del sistema inmunológico, neutralización de los radicales libres y desintoxicación hepática. ¿Cuál es otra función importantísima? Aumenta la producción de una enzima importantísima que se llama superóxido dismutasa. Esta enzima, ¿qué hace? Protege a las células que están en contacto con el oxígeno. Ustedes saben que nosotros somos seres oxigenados y que al utilizar el oxígeno, mayoría en nuestro cuerpo, producimos radicales de oxígeno, radicales libres. Estos son los que, en cierto modo, llegan a ser dañinos, nos dañan las células, la producción de proteínas, el ADN, ¿ok? Nos dañan las membranas celulares, lo que es el estrés oxidativo. La superóxido dismutasa es otra de las enzimas endógenas adentro de nuestro cuerpo que nos protege de estos radicales libres, al igual que el glutatión. Son dos poderosos antioxidantes, pero el antioxidante maestro es el glutatión y lo aumenta más de un 35% en el hígado. O sea, es impresionante la función que tiene este milk tissue. Otra de las funciones importantes es que evita, oye bien, la oxidación de las membranas celulares. Saben que las membranas celulares son dos capas de grasa. Entonces, ¿cuál es la función del miltiso? En la membrana celular, evita que la grasa de la membrana celular se oxide. Eso es lo que se llama la peroxidación lipídica. Y eso se ve reflejado mucho en el dorso de la mano cuando ustedes, usted ve a una persona de 70 años y le ve el dorso de la mano y le salen unas manchas color café con leche. Eso es peroxidación lipídica. O oxidación de la grasa, para que me lo entiendan mejor. Y las manchas color café con leche en la cara, en la piel, también son de la peroxidación lipídica. ¿Ok? Para que lo entiendan y lo sepan. O sea, que si tú tomas milk tissue, vas a empezar a limpiar la piel. Porque vas a proteger todas las membranas celulares de los hepatocitos, que son las células hepáticas, y todas las membranas celulares de los organelos que están dentro del hepatocito. Ribosoma, retículo endoplásmico, el ADN, todo. Protege todo. ¿Ok? La membrana celular del hepatocito, de los lisosomas, del retículo endoplásmico, del aparato de Golgi, porque todas las células tienen todas esas maquinitas. La mitocondria y todas esas maquinitas tienen membranas celulares. Y las membranas celulares están hechas de grasa. Entonces, el milk tissue previene, evita la oxidación de la grasa de esas membranas celulares. Imagínense qué maravilla la naturaleza. O sea, que ustedes tienen que ya mismo empezar a comprar milk tissue. Si no sabes, llámanos. Nosotros te orientamos con lo mejor. No vayas a comprar cualquier basura en el mercado. O sea, que en el mercado hay cosas buenas y cosas malas. No te dejes engañar. Otra función del milk tissue en el hígado. Ayuda a fabricar bilis. O sea, a producir bilis. O sea, eso se llama ser colerético. Y ayuda a evacuar bilis del hígado al intestino delgado. Eso se llama ser colagogo. Como el jengibre, como la alcachofa, como la manzanilla, como el tomillo, por ejemplo. Como la bardana. Como el boldo, el ribarbo. Todas esas son coleréticas y son colagogas. El jengibre también. Entonces, todo eso lo puedes tomar. Jengibre, milk tissue, alcachofa, que es el sinara, es colimus. De esa vamos a hablar también porque es muy poderosa para limpiar el hígado. También tenemos otra función importantísima. Aumenta la síntesis, el milk tissue, del ARN mensajero. Y por lo tanto, aumenta la síntesis proteica en la célula. ¿Eso qué significa? Cuando el ARN es ácido ribonucleico. Estamos hablando ya del núcleo celular, del código genético. Cuando el ARN mensajero, esta planta aumenta la fabricación de ese ARN mensajero. ¿Qué hace ese ARN mensajero? O ese ácido ribonucleico. Imagínate. Transcribe. Mira lo que hace. Hace la transcripción. Oye bien, del código genético, del ADN celular, hacia el ribosoma celular. Transcribe el código genético o lo pasa del ADN celular al ribosoma de la célula. Aumentando así la fabricación o la síntesis de proteína por el hepatocito. Imagínense qué maravilla. Y evita el crecimiento de cáncer de mama y cáncer de próstata. O sea, es una maravilla. Se usa en cirrosis, en hepatitis, hígado graso, esteatosis, ictericia, transaminazas altas, bilirubinas altas, hepatopatías. Toda enfermedad hepática, la que tú quieras, toda. Cualquier enfermedad hepática. Ictericia, que te pones amarillo. Cáncer de hígado. Cirrosis alcohólica y cirrosis biliar primaria. Así que ya sabes. Llámanos. Contáctanos para que consigan esta maravilla. Llámanos desde Estados Unidos al 561-247-9282. 561-594-7885. Y llámanos a los whatsapps 300-390-6262 y 300-389-0052. Te lo dice nada más y nada menos que el rey del colon.